Sobre el mar Se alzaron las gaviotas Rosando mi cara para amar Se ha vestido el sol de mariposa Yo viéndome un canto en el rosal Y si miras al océano Puedo ver, pero sé que no estás I'll buy you a ticket to the future And I'll take you anywhere Yes, I'll take you anywhere Hey, hey Todo el mar se posa en las gaviotas Hey, hey Rosando mi cara para amar I never dreamed that I would be here Cause you always seem so far away Now if we can just come together Getting closer every day Getting closer every day Hey, hey I never dreamed that I would be here 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 Hey, hey, sobre el mar se alzaron mariposas Hey, hey, rozando mi cara frente al mar Hey, 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 hey